Hola, mi nombre es Néstor Montañés, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales y vengo a hablaros de los envases y embalajes en relación al medioambiente. Los resultados que obtendremos con este polimedia son, por un lado, apreciar la magnitud del grave problema medioambiental que generan los residuos de envases y embalajes, y por otro lado, identificar diferentes sistemas de reutilización de residuos de envases y embalajes. En cuanto a los contenidos, primero veremos una breve introducción, y tras lo cual, vamos a ver diferentes sistemas de reutilización de residuos. Comenzando con esa introducción, quisiera haceros una pregunta. ¿Sabíais que en 1985 se descubrió la primera isla de basura que hoy ya mide cerca de 1,6 millones de kilómetros cuadrados? Esta isla de basura que podemos ver en las imágenes estima que está compuesta por más o menos 1,8 billones de piezas de plástico. Es tan sólo la mayor de cinco islas detectadas en nuestros océanos, y se sitúa en frente de las costas de California, en Estados Unidos. Así pues, vemos que existe un grave problema, que es que la cantidad de residuos de envases y embalajes que generamos tras su utilización, están dañando de manera muy seria el medio ambiente. Y por ello, existe la necesidad de reducir estos residuos. Así pues, ya en el año 94, la Comunidad Económica Europea publicó la directiva 94.62, relativa a envases y residuos de envases. En España, la ley 11.97, que estipulaba la necesidad de reducir los residuos, así como la necesidad de jerarquizar la gestión de los residuos. En cualquier caso, al final, la solución puede llevarse a cabo a través de las conocidas tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. Hablando pues de los sistemas de reutilización, una primera clasificación sería, por un lado, en sistemas abiertos, en los que envases y embalajes reutilizables circulan entre compañías no especificadas. Por otro lado, los sistemas cerrados, en los que envases y embalajes reutilizables se hacen circular, pero en este caso, por una compañía o por un grupo de compañías asociadas. Y por otro lado, el sistema híbrido, que realmente consta de dos partes. Por una parte, tenemos el envase reutilizable, que permanece en el usuario final cuando no existe un sistema de restribución que conduzca al rellenado comercial. Y por otra, del envase de un solo uso, que se utiliza como producto auxiliar para transportar el contenido al envase reutilizable. Un ejemplo sería el azúcar. Nosotros compramos los sacos de azúcar de papel y los llevamos al envase reutilizable que tenemos en casa, que sería ese azucarero. De esta manera, ese envase que utilizamos para el transporte desde el centro comercial hasta nuestra casa, es biodegradable al estar fabricado en papel. Ejemplos de sistemas de reutilización sería el sistema de depósito, devolución y retorno. Brevemente, este sistema consiste en que cuando nosotros compramos envases, vamos a pagar una cantidad de dinero en depósito por este envase. Cuando nosotros volvamos al supermercado y volvamos en envase vacío, el supermercado nos devolverá esta cantidad de dinero que hemos puesto en depósito. Lo mismo le sucede al supermercado con el centro que le distribuye los envases y así y así hasta los fabricantes. De esta manera, como cerramos un circuito en el que los envases vacíos van volviendo hacia las partes más altas de la cadena de suministro, nosotros, al final, vamos a devolver esos envases a los operadores y a las plantas de reciclaje. Otro tipo de ejemplos serían los sistemas de alquiler. En concreto, mostramos en la pantalla un sistema, llamados también sistemas pool, pues un sistema pool de palets. En ellos, nosotros, los palets van viajando desde los proveedores hasta los distribuidores y una vez los palets están vacíos y los distribuidores se encargan de devolverlos a la empresa que se dedica a gestionar los palets. De esta manera, esos palets están, como siempre, siendo reutilizados. Otro tipo de sistema de reutilización, podríamos decir que son los sistemas de compostaje. En ellos, vamos a transformar los residuos de envases y embalajes dentro de un proceso de producción sin recuperación de energía para dar CO2, agua, sales minerales y nueva biomasa. En cuanto a los parámetros que miden la calidad de este compost, son, por un lado, la densidad, por otro lado, los sólidos secos totales y los sólidos volátiles, el contenido en sales, el pH, la presencia de determinados productos químicos, como el nitrógeno, el magnesio, etcétera, y la determinación de los efectos ecotoxicológicos. En cuanto a los tipos de compostaje, por un lado, tenemos el sistema de pilas, que es el más usado, en el cual, el primer paso es la disposición en pilas de los residuos orgánicos, el volteado de las pilas y el control de las condiciones ambientales del proceso, la recogida de los lixiviados y las aguas de lluvia, para, tras lo cual, realizar un tamizado del compost maduro hasta que obtenemos el compost final. Otros sistemas que complementen, o sea, diferentes al sistema de pilas serían el compostaje en tambor, en túnel, en contenedor o en nave. Y, por último, vamos a hablar de los sistemas de valorización energética. Estos sistemas permiten el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos de envases, incluida la incineración con recuperación de energía, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que causen perjuicios al medio ambiente. A través de estos sistemas, nosotros podemos obtener energía eléctrica y o térmica y también podemos utilizar gas de síntesis, gas combustible. Bien, pues tras la visualización de este polimedia, ya sabemos más sobre los envases y el medio ambiente. Por un lado, hemos podido ver el grave problema medioambiental que generan y, por otro lado, hemos identificado distintos sistemas de reutilización de residuos de envases y embalajes. Muchas gracias por vuestra atención.